Suscríbete al canal y deja tu me gusta en este vídeo si no sabías de dónde provenía la render de Maldini y Cono Prime, quien actualmente es el mejor central del FIFA Mobile. Pues básicamente su foto, o la render, como gustes decirle, viene de un partido en el cual era capitán todavía del AC Milan y da unas cuantas indicaciones en la defensa. En el vídeo del día de hoy te voy a estar recomendando lo que vendría a ser un delantero centro bastante chetado del evento de los Totti. Lo mejor de todo es que este delantero a mí me salió totalmente gratis, lo obtuve por cero monedas y estoy seguro que a muchos de ustedes también les puede salir. En caso de que no les toque, aún así hay que aclarar que va a estar muy barato después de unos días en el mercado. Entonces si este vídeo es de tu ayuda, es de tu agrado, si te gusta este contenido no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal porque en verdad te agradecería demasiado el apoyo. Y es que sinceramente me decepcionó cuando abrí mi sobre y me había tocado Lautaro Martínez Totti. Pero a ver, ahora ya no estoy tan decepcionado porque estoy seguro que tengo a un revulsivo bastante completo. A ver, ¿se puede utilizar de delantero titular? Claro que sí, pero yo lo utilizo de revulsivo porque no hay cabida en mi equipo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos ofrece Lautaro el Toro Martínez Totti. Refuerzoabilidad de media punta, 5 de pierna mala, 4 de skills, buenas barras de resistencia. O sea, actualmente tiene un valor de 22 millones de monedas, pero su precio mínimo estoy seguro 100% de que va a llegar. O sea, va a estar como en 6 millones de monedas, 7.5 millones de monedas aproximadamente ya cuando llegue al precio mínimo. Todo esto porque hay más de mil personas vendiendo a sus Lautaros Martínez. Pero bueno, vamos a ver ahora sí las estadísticas. 146 en ritmo, un delantero centro bastante rápido en lo que a mí concierne. 162 de tiro, atento chicos porque realmente el tiro de Lautaro es muy potente. 109 en pase, 155 de regate, mucho regate y 135 en físico, bastante bien. Vamos a ver las total stats o atributos generales. En donde le vamos a estar viendo 126 en aceleración y 124 en velocidad de sprint. Una buena finalización, excelente potencia de tiro, buen posicionamiento. Y nos vamos a dar cuenta de que la agilidad es algo tremendo. Tiene también un control de balón bastante decente. 129 en cabezazos, 121 en fuerza, 120 de saltos y 119 en agresividad. Números bastante buenos. Aún así te voy a decir una cosa, las reacciones es algo que no me termina de convencer del todo. Pero ya cuando veamos un poco el tema del rendimiento en cara versus cara de este Lautaro Totti, pues voy a estar hablando de ello. Una altura de 1.74 y un body type, diría yo, perfecto para la que es un delantero con esta altura. Ya que Lautaro no es alguien muy delgado que digamos yo creo que carga bastante músculo. Y esto se ve muchísimo al momento de ir en el encontronazos. Pero bueno, work rates excelentes para lo que vendría a ser un delantero centro, alto en ataque, medio en defensa. Eso está perfecto, recuerden, siempre que un delantero centro tenga alto y medio va a estar muy bien ubicado. Tiene la ruleta y en cuestión de rasgos especiales no le vamos a ver ninguno que sea muy destacado o demasiado útil. Pero bueno, ya hemos visto un poco respecto a las estadísticas y opinión del Lautaro. Ahora hay que ver cómo es su rendimiento en cara versus cara. Y ya estamos viendo el rendimiento del Lautaro Martínez dentro del modo de cara versus cara. Cabe aclarar que lo probé en tres partidos. El primero que probé el Lautaro fue un completo desastre. Y te voy a decir por qué, más que todo creo fue por el pin, ¿vale? Iba en 200 de pin tal. No se podía jugar muy a gusto prácticamente. Pero bueno, este es el segundo partido y aquí sí hicimos cositas y bastante buenas. Como este gol, en donde se nota el regate. Es muy fácil de usar Lautaro realmente. O sea, viste de que hice el cambio de banda muy sencillo. Tiro desde media distancia y acabó en gol. Por acá regateamos un poquito con Figo. Nos vamos, diagonal matona. ¿Cómo viene? Disparo de primera intención. Y Lautaro Martínez que volvía a reventar el arco. Dos goles en 20 minutos en su segundo partido. Sinceramente, lo vuelvo a decir, un jugador excepcional. Me gusta bastante. El primer partido que lo probé fue un desastre. Pero lo vuelvo a recalcar, un poco culpa del pin. Por acá mira, el efecto handicap, chicos. Esto es algo que les quería comentar. A ver, teniendo en cuenta de que es un jugador no tan destacado, por así decirlo, en el evento de los Totios. O sea, si lo pones a comparar con Haaland, con Mbappé. Si lo pones con Benzema, Lewandowski. Sí, obviamente, Lautaro se queda muy atrás. Este es un jugador calidad-precio. Ojo, yo lo utilizo como revulsivo. Y la verdad, creo que me va a ir bastante bien. Y en lo que lo he probado, me pareció una maravilla. Por acá le cobran penal. Pues ya nos ganamos tan siquiera el penal. Y con Eusebio, obviamente, no íbamos a estar perdonando la pena máxima. Y ya metíamos el 4-2. El rival después tiraba del cable. Siguiente partido. Acá Lautaro también íbamos a hacer cositas. Sé, porque es que el giro que tiene Lautaro Martínez me parece bastante excepcional. Por acá tiro de pierna derecha. Ojo, porque algo que no me gustó en ese disparo fue como que tardó un poco, ¿no? O sea, hicimos muy bien el regate. Llegamos a disparar de pierna derecha. Y no sé si se fijan, pero como que tarda unos pocos segundos. Adelante el balón y tarda algo, ¿eh? Tarda. Entonces, eso es algo que no me gustaba mucho. El tema de las reacciones. Les había comentado que las tenía un poco bajas. Y no sabía esto realmente si iba a afectar. Pero bueno, me preocupa. No creo que sea a mayores, pero ahí está. Por acá un gol con la pierna izquierda. Como nos íbamos despegando la defensa. Acomodamos y se ve obviamente el 5 de pierna mala. Por acá demostrando que Lautaro Martínez también puede asistir al balón. Pero lastimosamente Alisson le decía que no a Eusebio y cono Superprime. Por acá King tocando para Lautaro. Lautaro para Eusebio. Eusebio para Lautaro. Y mira, otra vez te digo. El regate que tiene Lautaro Martínez a mí me parece muy bueno. Es muy fácil de usar. Tiene 4 skills. El cambio de banda se hace demasiado sencillo. Y es que al final de cuentas otra pegada con la pierna izquierda que ha salido bastante bien. Por acá vemos la presión de Bardiol. El disparo cruzado. Y era un buen gol. Por acá ya como última jugada quiero dejar esta falla que yo tuve. Eusebio. ¿Qué hacemos? Vemos a Lautaro. Le pegamos de 3 de 2 y Alisson nos decía que no. Vámonos ahora a ver las alternativas de Lautaro Martínez Totti. Recuerda, cada vez que nosotros le hacemos la review a un jugador. Tratamos de dar dos opciones distintas. Dos variantes a la carta que te he mostrado. Por si no te convenció del todo. La primera que te voy a mostrar es Benjeder Totti. 5 de pierna mala. 4 de skills. Y mismas barras de resistencias que el propio Lautaro Martínez. Refuerzo habilidad de tiros que acabo de aclarar. Me gusta más el refuerzo que tiene el Toro. Pero en estadísticas están algo similares. Pero bueno, Benjeder. 117 en ritmo. 126 de tiro. Muy buen pase. Realmente ya una vez mejores a este Benjeder. El pase se va a ver más potenciado. 126 de regate. Y 101 en físico. Las total stats son las siguientes. Te lo vuelvo a decir. Están muy similares en cuestión de Lautaro Martínez. Yo me quedo realmente con Lautaro Martínez. Pero Benjeder también es una excelente alternativa. Una altura de 1.70. Y work rates de alto en ataque y bajo en defensa. Este definitivamente se va a mantener mucho más a la ofensiva. Que el propio Lautaro Martínez. Tiene la ruleta. Y en cuestión de rasgos especiales. Llega a tener 4. Técnicamente el doble. Que lo que tiene el propio Lautaro. Pero aún así. No es como que nos sirvan mucho estos rasgos especiales. En cuestión de in-game. Y la segunda alternativa. Y creo yo. Quizás mejor alternativa. Que el propio Lautaro. Es este Jonathan David. GRL 102. Del evento de la World Cup. Mismo refuerzo de habilidad. Mismos rasgos. Como lo vendría a ser la pierna mala. Y el 4 de skills. Pero en cuestión de barras de resistencia. Este va a llegar a tener muchas más. 119 en ritmo. 122 de tiro. Sabe pasar el balón. Regatea bastante bien. Y encima tiene un excelente físico. Estas son sus total stats. Y la verdad. Están muy parejos. Si nos ponemos a comparar. Entre David. Y el propio Lautaro Martínez. Este también llega a tener una aceleración. Y velocidad sprint muy equilibradas. Lo vamos a ver con alto en ataque. Alto en defensa. Eso sí. Me gustan más los work rates que tiene el toro. Pero bueno. Una altura de 1.80. Un body type perfecto. Tiene la ruleta. Al igual que el propio Ben Yedder. Totti. Y el propio Lautaro. Dos rasgos especiales. Que mira. Otra vez. Ninguno que nos vaya a servir del todo. Pero bueno. Este Jonathan David. Me parece una carta muy chetada. Y quizás una. Ojo. Quizás. Una mejor alternativa. Que el propio Lautaro. Así que bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte. Dejar tu me gusta. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Me, me, me